Estoy cumpliendo la promesa concebida De rodillas ante el Cristo de la quebrada Es un pueblito muy bello Al pie de la Sierra Grande Es Villa de la Quebrada Cuando llega el mes de mayo El primero, dos y el tres Conmemoramos su fiesta Los promesantes al santo le cumplen La promesa que fue concebida Luego todos festejan bailando Es la fiesta de la quebrada ¡Ay, qué fiesta tan esperada! Música Es un pueblito muy bello Al pie de la Sierra Grande Es Villa de la quebrada Música Cuando llega el mes de mayo El primero, dos y el tres Conmemoramos su fiesta Música Los promesantes al santo le cumplen La promesa que fue concebida Luego todos festejan bailando Música Música Primera llegó con rayos de sol Música Y el canto de los pájaros No despertó Suave brisa corrió Por la habitación Y una ventana entreabierta Cortinas movió Música Tú y yo dormidos aún Tratábamos de ver la luz Y entre sonrisas Y vimos Nos dimos amor Una mañana Un nuevo sol Un nuevo día Día de dos Día de dos Día de dos Un nuevo día Una aventura Con el calor De nuestro amor De nuestro amor Música 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 Primavera llegó Con rayos de sol Y el canto de los pájaros No despertó Música Suave brisa Corrió Por la habitación Y una ventana entreabierta Cortinas movió Música Tú y yo dormidos aún Tratábamos de ver la luz Y entre sonrisas Y vimos Nos dimos amor Una mañana Un nuevo sol Un nuevo día Día de dos Una mañana Un nuevo día Una aventura Con el calor De nuestro amor Música 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 Si supieras Mi amorcito Música Que es lo que me gusta más Música Que tu cara Que tu pelo Que tu forma de besar Música Es un jadeíto nuevo Música Que tu sabes inspirar Música Ay, haceme jadeíto Que es lo que me gusta más Ay, haceme jadeíto Que es lo que me gusta más Música Siento tu respiración Música Jadeíto de pasión Música Jadeíto, jadeíto 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 del amor Siento tu respiración Jadeíto de pasión Jadeíto, jadeíto Jadeíto del amor Chalala, la, 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 la Música Música Si supieras Mi amorcito Música Que es lo que me gusta más Música Que tu cara Que tu pelo Que tu forma de besar Música Es un jadeíto nuevo Música Que tu sabes suspirar Música Ay, haceme jadeíto Que es lo que me gusta más Ay, haceme jadeíto Que es lo que me gusta más Música Siento tu respiración Música Jadeíto de pasión Música Jadeíto, jadeíto Jadeíto del amor Siento tu respiración Jadeíto de pasión Jadeíto, jadeíto Jadeíto del amor Siento tu respiración Jadeíto del amor Música Si yo fuera un pajarito No pensaría en volar Me metí en tu nidito A llorar en mi soledad Quisiera ser pajarito Quisiera y no quisiera Y a tu sombra unir el vuelo Quisiera y no quisiera Por besarte en la boquita Quisiera y no quisiera Ay, lástima que no puedo Quisiera y no quisiera En la palma de mi mano Yo quisiera retratarte Para cuando estés ausente Alzar la mano y besarte Si yo fuera un pajarito Quisiera y no quisiera Si yo un pajarito fuera Quisiera y no quisiera Me metiera en tus cenitos Quisiera y no quisiera Como un pañuelito de seda Quisiera y no quisiera Si yo fuera un pajarito Lo pensaría en volar Me metiera en tu nidito A llorar en mi soledad Quisiera ser pajarito Quisiera y no quisiera Y a tu sombra unir el vuelo Quisiera y no quisiera Por besarte en la boquita Quisiera y no quisiera Ay, lástima que no puedo Quisiera y no quisiera Quisiera ser pajarito Quisiera y no quisiera Y a tu sombra unir el vuelo Quisiera y no quisiera Por besarte en la boquita Quisiera y no quisiera Ay, lástima que no puedo Quisiera y no quisiera Quisiera y no quisiera De todas partes hoy nos visitan Entre argentinos y extranjeros Puerta de Cuyo es mi San Luis Aquí en el centro de este país Puerta de Cuyo es mi San Luis Aquí en el centro de este país Muchos años postergados Muchos años desolados Muchos no nos conocían Muchos decían no existe Pero ahora bla, 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 bla Todos hablan de mi San Luis Pero ahora bla, 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 bla Para todos Madre y San Luis Pero ahora bla, 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 bla Todos hablan de mi San Luis Pero ahora bla, 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 bla Para todos Madre y San Luis 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 Música De todas partes hoy nos visitan, entre argentinos y extranjeros Puerta de Cuyo es mi San Luis, aquí en el centro de este país Puerta de Cuyo es mi San Luis, aquí en el centro de este país Muchos años postergados, muchos años desolados Muchos no los conocían, muchos decían no existe Pero ahora bla 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 bla, todos hablan de mi San Luis Pero ahora bla 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 bla, para todos Madre y San Luis Pero ahora bla 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 bla, todos hablan de mi San Luis Pero ahora bla 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 bla, para todos Madre y San Luis 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 Si a ti mismo juego yo también he jugado, no veo por qué lloras y esta vez gané No vale la pena que llores ahora, no vale la pena, ya pasó la hora Hoy mi corazón me rompió las cadenas, si soy un hombre libre para decidir No, no, no vale la pena, no vale la pena, no vale la pena, yo te necesito, ya tengo tu amor No, no, no vale la pena, no vale la pena, no vale la pena, y ahora arrepentida tienes que llorar No vale la pena que llores ahora, no vale la pena, ya pasó la hora Si a ti mismo juego yo también he jugado, no veo por qué lloras y esta vez gané No vale la pena que llores ahora, no vale la pena, ya pasó la hora Hoy mi corazón me rompió las cadenas, si soy un hombre libre para decidir No, no, no vale la pena, no vale la pena, ya te necesito, ya tengo tu amor No, no, no vale la pena, no vale la pena, no vale la pena Y ahora arrepentida tienes que llorar No, no, no vale la pena No vale la pena No vale la pena Yo te necesito, ya tengo tu amor No, no, no vale la pena No vale la pena No vale la pena No eres arrepentida, tienes que llorar No, no, no vale la pena No vale la pena No vale la pena Yo te necesito, ya tengo tu amor No, no, no vale la pena No, no vale la pena No, no, no vale la pena No, 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 no vale la pena Es una noche especial para que salgamos juntos Busquemos un buen lugar para refugiarnos solos Entonces ahí propongo amarte y siento desearte Tenerte en mis brazos así apretadita Besarte muy mucho, darte calor hasta enloquecerte Así en esta noche haremos el amor Así en esta noche haremos el amor ¡Suscríbete! Es una noche especial para que salgamos juntos Busquemos un buen lugar para refugiarnos solos Entonces ahí propongo amarte y siento desearte Tenerte en mis brazos así apretadita Besarte muy mucho y darte el calor hasta enloquecerte Así en esta noche haremos el amor Así en esta noche haremos el amor ¡Suscríbete! Allá viene Canela Allá viene Canela Con su lindo soco, Canelita linda Tú me estás matando Vamos a pasear, vamos a bailar Mueve tu cintura, mueve tus caderas cuando estás bailando Una vuelta pa' allá Una vuelta pa' allá, otra vuelta pa' acá Mira, 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 mira Canelita linda que no puedo más Una vuelta pa' allá Una vuelta pa' allá, otra vuelta pa' acá Mira, 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 mira Canelita linda que no puedo más Allá viene Canela Allá viene Canela Con su lindo soco, Canelita linda Tú me estás matando Vamos a pasear, vamos a bailar Mueve tu cintura, mueve tus caderas cuando estás bailando Una vuelta pa' allá, otra vuelta pa' acá Mira, 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 mira Canelita linda que no puedo más Una vuelta pa' allá, otra vuelta pa' acá Mira, 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 mira Canelita linda que no puedo más Allá viene Canela Allá viene Canela Con su lindo soco, Canelita linda Tú me estás matando Vamos a pasear, vamos a bailar Mueve tu cintura, mueve tus caderas cuando estás bailando Una vuelta pa' allá, otra vuelta pa' acá Mira, 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 mira Canelita linda que no puedo más Una vuelta pa' allá, otra vuelta pa' acá Mira, 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 mira Canelita linda que no puedo más Una vuelta pa' allá, otra vuelta pa' acá Mira, 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 mira Canelita linda que no puedo más Mira, 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 mira Canelita linda que no puedo más Mira, 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 mira Canelita linda que no puedo más Oculto en el portal Fumando una colilla de ayer El tiempo en el bolsillo El frío dibujado en la piel Se acercan como siempre Y entre las cendijas los ven Amarse cada día Mirándose y riendo a la vez A punto de gritar Esconde el llanto con la pared Después desaparece Y vuelve a repetir ¿Por qué me abandonaste? No sé por qué Si siempre fuiste mía No sé por qué ¿Por qué me abandonaste? Si tus besos y caricias Solo me hablan de ti ¿Por qué me abandonaste? No sé por qué Quebrándome la vida No sé por qué Llenando de tristeza Hay soledad cada momento Que no estás aquí Se acercan como siempre Y entre las cendijas los ven Amarse cada día Mirándose y riendo a la vez A punto de gritar A punto de gritar Esconde el llanto con la pared Después desaparecen Y vuelve a repetir Y vuelve a repetir Que no estás aquí Que no estás aquí ¿Por qué me abandonaste? ¿Por qué me abandonaste? No sé por qué Si siempre fuiste mía No sé por qué ¿Por qué me abandonaste? Si tus besos y caricias Solo me hablan de ti ¿Por qué me abandonaste? No sé por qué Quebrándome la vida No sé por qué Llenando de tristeza Y soledad cada momento Que no estás aquí ¿Por qué me abandonaste? Carita adolescente Mirada angelical Dulce que rica es De cuerpo monumental Va y viene Derrama belleza Y le gusta Que todo la llame Muñequita Eres tan bonita Muñequita Dame tu boquita Muñequita Eres tan bonita Muñequita Dame tu boquita Carita adolescente Mirada angelical Dulce que rica es De cuerpo monumental Mi cuerpo monumental Va y viene Derrama belleza Y le gusta Que todo la llame Muñequita Muñequita Eres tan bonita Muñequita 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 Y eres tan bonita Muñequita Muñequita Dame tu boquita Muñequita 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 Como un efecto desigual Yo siempre tomaré el destino Tus ojos nunca mentirán Pero ese ruido blanco Es un hallazgo en mis oídos No seas tan cruel No busques más pretextos No seas tan cruel Siempre seremos profugos Los dos Vagando por las calles Mirando la gente pasar La gente pasar El extraño del pelo largo Sin preocupaciones va Hay fuego en su mirada Y un poco de insatisfacción De insatisfacción Por una mujer Que siempre quiso Y nunca pudo amar Jamás Jamás Inútiles que trates de entender O interpretar quizás Sus actos Él es un rey extraño Un rey de pelo largo De insatisfacción Hay fuego en su mirada Y un poco de insatisfacción De insatisfacción Por una mujer Por una mujer Que siempre quiso Y nunca pudo amar Jamás 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 Inútiles que trates de entender Y te petar Quizás Sus actos Él es un rey extraño Un rey de pelo largo Vagando por las calles Mirando a la gente pasar La gente pasar El extraño del pelo largo 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 Sin preocupaciones van No, no, no vale la pena No vale la pena